Vamos a ver un informe bahiano que tiene que ver también con un chamullo, o mejor dicho, para evitar que nos chamullen. Vamos a hablar de la relación de los jóvenes con la justicia. Perfecto. A ver. Entre todos los derechos que tenemos, existe uno que se destaca y hasta se gana el mote de fundamental, que es el de acceder a la justicia. El hecho de poder tener un recurso efectivo para demandar la violación o el incumplimiento de nuestros derechos es lo que precisamente convierte a estos en primordiales. Paradójicamente, si vamos a ser justos, hay que reconocer que los llamados a la justicia no siempre están dentro del área de cobertura de cualquier hijo de vecino. Existen personas a las que por razones de edad, género, estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas o étnicas, acceder al sistema de justicia no les resulta una tarea para nada sencilla. Muchas veces la industria del cine supo reflejar al detalle ejemplos de discriminación de esta índole. Pero más allá de lo que pasa en las películas, ¿somos todos iguales para la justicia? ¿Es posible lograr una justicia que no discrimine? Bueno. Qué cosa, ¿no? Cómo se hace, ¿no? En estos tiempos en los que se está debatiendo tanto la justicia argentina, está bueno que los jóvenes nos pongamos a pensar en la justicia y en esto que decíamos en el informe, en el acceso a la justicia. ¿Cuán fácil las tenemos? ¿Qué tenemos que saber para poder acceder a la justicia? Porque en muchos casos terminamos accediendo por X circunstancias de la vida y no sabés cómo reaccionar, ¿no? ¿Qué piensan los chicos? ¿Qué sabemos de la justicia y cómo reaccionar? ¿Qué tan al tanto estás en el día a día de las cosas? ¿Qué tan al tanto estás de lo que pasa? A mí particularmente el acceso a la justicia es algo que se viene trabando a la juventud. A partir del año 2011, si no me equivoco, dentro del Ministerio de Justicia se creó una dirección que es el acceso a la justicia en los diferentes lugares en los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Y permite que muchas personas que no pueden acceder a pagar un abogado a pesar que la justicia supuestamente les permite dar a un abogado les permite asesoramiento para cuestiones de violencia familiar para cuestiones de violencia de género también también para trabajadores que los echan del trabajo sin ninguna justificación y eso fue un logro que se dio ahora. Lamentablemente la justicia como corporación que se genera desde la creación no permite que los pobres puedan tener justicia y tengan la misma justicia que la gente con más plata. Y eso es lo que se luchó desde este gobierno con una ley como la democratización de la justicia que lamentablemente nosotros tenemos jueces que no pagan los mismos impuestos que pagan los trabajadores y un chico que vive en un barrio de emergencia no tiene los mismos derechos que un chico en Belgrano. Vamos a poner ahí un stop. ¿Alguien que opine diferente con respecto a quién? Germán, ¿no? Ya, uno con remera. Bueno, yo lo que opino es que principalmente hay muy poca información sobre los derechos que tenemos los jóvenes. En la escuela no se trabaja, no se habla. Los derechos que tienen los jóvenes y todos, ¿no? Sí, sí, pero es muy poca la información que se tiene sobre los derechos de uno propio. Después está el tema de la discriminación que por tener un apellido tenés más derechos, entre comillas, que alguien que vive en un barrio de emergencia.